¿Cuál es la batería de casos prácticos que tienen algo en común y es que algún ayuntamiento vasco está participando en ellos? El enfoque de la sesión de la tarde es vamos a ver los casos prácticos y luego vamos a llamar a los ayuntamientos que están participando en esos casos prácticos y vamos a ver cuáles han sido las oportunidades que ellos han visto trabajando en esto, ver un poco cuáles son las barreras con las que las técnicas municipales se encuentran día a día para abordar, trabajar en adaptación al cambio climático y ver también qué necesidades tenéis para pegar un salto y hacer eso que comentamos a la mañana y que también han salido muchos foros de llegar a la ciudadanía porque la ciudadanía tiene mucho que decir, se interioriza también que esto es un reto que nos implica a todas y a todos. Bueno, en la mesa veo que ya empieza a haber, incluso somos más, es importante yo creo que en cambio climático también se habla mucho de la perspectiva de género, hay que tenerla pero es importante que también que estemos en las mesas donde se trabaja, donde se genera conocimiento y donde se toman decisiones. Entonces, bueno, me alegro de ver la mesa cómo está configurada. El primer caso práctico que nos van a presentar es un proyecto de infraestructuras críticas y municipios más resilientes al cambio climático. Nos lo va a presentar Cinta Lomba de Tecnum, la Universidad de Navarra. Cinta es ingeniera, es en autonomía electrónica industrial y máster en globalización y desarrollo. Ella tiene experiencia de trabajo en el mundo de la empresa y desde 2015 pues ha decidido trabajar en investigación y trabajar en la línea de resiliencia de Tecnum. Ella os va a contar un proyecto que es enmarcado en los proyectos Climatec de 2017. Bueno, ya no sé si es un proyecto Climatec o es un proyecto que trabajamos a través de compra innovadora. Es un proyecto que busca establecer una metodología para mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas al cambio climático con dos municipios pilotos, el municipio de Donosti y el municipio de Tolosa, porque también ha salido en el debate que debemos abordar las formas de intervención no solo a nivel municipal sino a nivel comarcal. Y queríamos trabajar también con un municipio mediano que no tiene cubiertas todas sus necesidades desde el municipio, sino que hay un montón de servicios que tienen que ver con las infraestructuras críticas que son del territorio o de la comarca. Yo os voy a presentar el proyecto que tengo que decir que todavía está en desarrollo, todavía no tenemos la guía, la tendremos al final. Y el proyecto se llama ICRES y es una metodología para la mejora de la resiliencia de las infraestructuras críticas al cambio climático, en concreto aquí en el País Vasco. El objetivo que tiene este proyecto es que salga algo que nos sirva. Entonces, por ello, queremos desarrollar una guía metodológica, un camino o unas referencias, unas pautas que nos permitan mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas urbanas. Y aquí quiero decir que entendemos por infraestructuras críticas urbanas las que están dentro del municipio, pero también las que, sin estar en el municipio propiamente dicho, nos prestan servicios que sí son importantes para nosotros. Entonces, es un proyecto en el que no se concibe sin los dos ayuntamientos que están participando, porque tiene un enfoque muy colaborativo. Y ahí están Donostito Losa, que han participado y mucho desde el principio del proyecto. Las claves que teníamos cuando empezamos este proyecto es que se tuviese en cuenta la diversidad del territorio. Y diversidad del territorio quiere decir que no todos los municipios somos exactamente iguales, aunque todos pertenezcamos al País Vasco. Tenemos diferentes tamaños, tenemos diferente capacidad de gestión de los recursos. Algunos tenemos muchos más recursos propios, otros dependemos de recursos que son mancomunados, que compartimos con otros. Y, por lo tanto, eso lo teníamos que considerar y tenerlo en cuenta desde la fase de desarrollo del proyecto. Por eso tenemos, como decía Marimar, un municipio que es de tamaño mediano, no es pequeño del todo, porque tiene influencia en un área comarcal que es importante. Y un municipio que para nosotros es grande, que es Donosti, que además es referente y es capital provincial. Después, segundo, que los resultados sean replicables. O sea, sí, teniendo en cuenta, partimos de datos que trabajamos con estos municipios, pero tenemos que ser capaces de elevarlos un poquito más para que después otro municipio, cualquier otro municipio del territorio que se mire en esos datos, se vea de alguna forma reflejado y pueda aplicarlos. Y, además, el tercer punto que a mí me parece súper importante es implicar a todos los agentes relevantes en el inicio de proyecto. ¿Y qué es un agente relevante? Bueno, pues cuando hablamos de resiliencia, la resiliencia es, de alguna forma, la capacidad para afrontar situaciones adversas. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos capacidad para anticipar lo que nos pueda pasar, que tenemos capacidad para prepararnos y, por lo tanto, cuando pasen las cosas, saber qué hacer, reaccionar rápido y bien, y después tenemos capacidad de recuperarnos de una manera que sea exitosa y la puntilla ya de aprender. Aprendemos y seguimos mejorando. Entonces, con ese enfoque, ahí, si pensamos en una situación adversa, hay una gran diversidad de agentes. Y confluir las opiniones, los puntos de vista y las perspectivas de todos para tener una guía que nos sirva y que se pueda utilizar, pues no es una tarea fácil. Utilizamos herramientas de desarrollo colectivo de proyectos. Nosotros trabajamos bastante con una metodología que es Group Model Building. Entonces, trabajamos con expertos o con agentes de diferentes áreas para que pongan todo su conocimiento para solucionar un reto común. En este caso, el reto común es la amenaza del cambio climático. Entonces, en esa amenaza del cambio climático, en esas crisis derivadas del cambio climático, en la que tenemos fenómenos meteorológicos extremos, que son cosas puntuales que nos pasan de vez en cuando, pero también tenemos eventos de evolución lenta, el calentamiento global, etcétera, etcétera, cosas que se van reflejando en impactos de los que tenemos que tener, de alguna forma, una vigilancia para poder anticiparnos a que desemboquen en una catástrofe. Bueno, pues ahí están algunas imágenes de las jornadas de trabajo que hicimos en Donosti y en Tolosa. ¿Y por qué este proyecto en concreto se centra en las infraestructuras críticas urbanas y por qué? Bueno, pues al final decíamos que, se decía por la mañana, en las jornadas de la mañana, cada vez tendemos más a vivir en zonas urbanas. El suelo urbanizable es más del 50%. O sea, cada vez las personas nos centramos en vivir en ciudades y nosotros, nuestra forma de vida depende mucho de que estas infraestructuras funcionen bien. Además, tengo que decir que se ha desarrollado una tolerancia cero al fallo. O sea, no estamos acostumbrados a que falle, a quedarnos sin luz, a que no funcione el gas o a tener un periodo largo de que no podamos usar el agua o que el agua que usamos sea de mala calidad. Entonces, las infraestructuras críticas son básicas para que podamos mantener nuestra sociedad del bienestar y nuestro modo de vida, de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que son sistemas muy complicados, son sistemas muy complejos, son muy grandes. Entonces, un cable eléctrico no entiende de fronteras, un tubo de gas tampoco y una carretera tampoco. ¿Y eso qué implica? Pues que tenemos que trabajar a nivel, ser un poco abiertos y trabajar a nivel local, pero también cooperando más allá de nuestras fronteras. Y un punto muy importante son servicios que consideramos públicos, servicios básicos, pero la mayoría los operan o pertenecen a sociedades privadas. Entonces, ahí entra la colaboración público-privada que no siempre es sencilla. El proyecto en números, pues se hicieron cuatro jornadas de trabajo, dos en San Sebastián y dos en Tolosa, y participaron en torno a 30 expertos del sector público, los ayuntamientos de San Sebastián y Tolosa, medio ambiente, mantenimiento de infraestructuras, servicios sociales, donos CITIC, la oficina de estrategia del ayuntamiento de San Sebastián, pero también participaron operadores privados y los servicios de emergencias. Entonces, pues participó Saquidecha, Uragencia, Aguas de la Ñarbe, Guipuzcoa Cogura, Reza Eléctrica, Iberdrola, La Día, Cruz Roja, Bomberos de la Diputación, Protección Civil y Protección Municipal. O sea, es un proyecto que ha bebido de la base de muchas personas. Voy a pasar muy por encima por esto, pero bueno, para centraros un poco, las jornadas que se hicieron, se trabajaron, decíamos que la resiliencia nos prepara para afrontar situaciones adversas, entonces, qué mejor que una situación muy adversa, como es una gran crisis, ¿no? Utilizamos para basarnos, para poner el escenario sobre el que trabajar, pues las cadenas de impacto, de las cuales ya se habló por la mañana. Entonces, bueno, se trabajó, normalmente cuando se habla de crisis, solo se habla de esta parte de aquí, ¿no? El momento en el que todo falla y entonces nos centramos en los servicios de emergencia, la respuesta, los protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Pero, si somos resilientes, tenemos que abrir mucho la ventana y prepararnos también para cosas que no son tan evidentes y que no pasan de forma puntual. Entonces, tenemos que analizar, sí, la respuesta, por supuesto, para que nos dé claves, para prepararnos, pero también para recuperarnos bien de una crisis y para prepararnos de nuevo y aprender, ¿vale? Entonces, utilizamos esas dos unidades de análisis, el pico y un ciclo completo amplio de una crisis. Y, por otro lado, básico y fundamental, las infraestructuras críticas no son elementos aislados, están muy interconectadas. Entonces, tenemos que entender esas cadenas de impacto, o sea, ¿qué pasa cuando me falla la infraestructura del agua por la razón que sea que cae en cadena detrás de todo eso? Porque el cambio climático les afecta a las infraestructuras, pero al final el agravio es para la sociedad. Entonces, tenemos que entender todas esas relaciones para organizarnos bien la respuesta, desde luego, pero también para abrir oportunidades y para ver y organizar los recursos de forma eficiente de cara a la recuperación. Entonces, se trabajó con estas dos unidades de análisis durante jornadas de una mañana completa. Y ahora voy ya a los resultados, he pasado muy por encima, pero sí que quiero al final dejar constancia, porque muchas de las cosas han salido y me parece interesante. Pues, un resultado que vimos que vimos es que es importantísimo anticiparse al riesgo. Entonces, ¿cómo nos anticipamos al riesgo? Pues, hay que hacer análisis de riesgo, desde luego, y ya se han visto herramientas que nos pueden ayudar mucho a saber qué es lo que nos puede pasar. Al final, lo que pretendemos con esta herramienta es que se nos diga dónde estamos y cómo podemos mejorar. Tener datos y tener políticas o acciones que nos permitan recorrer bien ese camino. Entonces, anticiparse al riesgo, fundamental. No, aquí notábamos diferencia, al final, en la forma de trabajar, por ejemplo, con San Sebastián y con Tolosa, pues, en Donosti están muchísimo más acostumbrados a realizar este tipo de proyectos y en Tolosa, pues, resultó algo novedoso y, además, pues, me consta que ya el primer resultado que no he puesto aquí, que es impacto positivo de este proyecto, es que quieren seguir reuniéndose, ¿no? Entonces, ya para algo ha servido. Entonces, fundamental, nos anticipamos al riesgo. Después, conocer los impactos, saber, o los efectos de una crisis, saber exactamente qué nos va a pasar, entrenarnos para saber qué nos va a pasar, para utilizar datos reales y aprender para poder prepararnos ante esos impactos o ante esos eventos que son adversos. Después, los recursos. Con el tema de los... Vale. Recursos. El tema de los recursos dio mucha miga porque tenemos recursos propios. Los recursos se gestionan desde departamentos aislados. Entonces, una de las cosas que salieron fundamentales es que los recursos, la coordinación de los recursos y la cooperación a la hora de compartir y gestionar de manera adecuada esos recursos es muy importante. Y hay un dato que a mí me gustó mucho, pues en Toloso se le dio mucha importancia a las redes de voluntariado, a la red de concienciación ciudadana y a nivel comunitario. Y se hablaba de solidaridad y de solidaridad y coordinar esa solidaridad a la hora de gestionar bien una crisis. Me pareció muy importante. Después, que la comunicación sea fluida y efectiva. Y aquí, entre el sector público y el privado, pues ponernos de acuerdo, trabajar el análisis de riesgos, también integrando a esos operadores de infraestructuras críticas para que ellos puedan y para que podamos acordar datos, protocolos, momentos interlocutores, conocer el mapa de agentes que son relevantes para nosotros a nivel municipal, o sea, saber quién es el Iberdrola de turno y cómo le puedo llamar y que él sepa que le voy a llamar si me pasa esta cosa. O nos parecían cosas y resultados muy importantes. Y después, tener en cuenta los factores y cómo se integra el cambio climático en todo esto. Pues salieron barreras y oportunidades. En las oportunidades es tener en cuenta el factor del cambio climático a la hora de diseñar las nuevas infraestructuras, pero también aprovechar, por ejemplo, las fases de recuperación para adaptar y renovar ya con criterios un poco más a largo plazo. Y, de luego, desarrollar una estrategia conjunta y, muy importante, las lecciones aprendidas. Analizar e incorporar. Y hasta aquí puedo leer. No me da tiempo para más. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí hoy me toca hacer el papel de mala, pero luego creo que todos lo vamos a agradecer porque podemos habilitar un turno de preguntas. Vale, el siguiente caso práctico es un proyecto live, el Good Local Adapt. Nos lo va a presentar María Jesús Muñoz. Se me hace raro llamarle María Jesús Muñoz. Nos lo va a presentar Malaque. Ella es doctora en biología, responsable de proyectos en factor CO2. Su carrera ha ido muy dirigida a desarrollar estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático. Y, bueno, nos consta un poco a las personas que estamos en el... Ay, he cerrado, perdonad. En el equipo de sostenibilidad local, pues que también ha abordado, tiene experiencia de trabajar no solo en cambio climático, sino con el enfoque de sostenibilidad. Abro rápidamente la ponencia y Malaque. Bueno, yo os voy a presentar un proyecto que no está tan avanzado como el que nos ha presentado Cinta, pero, bueno, creo que es una buena oportunidad presentarlo ahora, entre otras cosas, porque creo que es un proyecto que os puede aportar a muchos de los que estáis aquí y una de las cosas que me gustaría el día de hoy es tratar de engancharos para que nos sigáis y utilicéis este proyecto, porque creo que es algo que puede ser útil para muchos municipios. Bueno, el proyecto que está dentro de la convocatoria live, como ha dicho Marimar, se llama Good Local Adapt. Tenemos una página web que estamos en constante mejora porque todavía le falta un poquito y, básicamente, se titularía algo así como facilitando la buena adaptación en áreas urbanas pequeñas y medianas en municipios del País Vasco. Un poco de dónde viene este proyecto, básicamente, es porque nosotros veíamos que, así como Bilbao está metido en proyectos europeos, haciendo un montón de cosas en temas de vulnerabilidad, Donosti también, o sea, Vitoria también, digamos que las capitales van muy por delante porque tienen muchos más recursos, sí que veíamos que muchos municipios medianos y pequeños, pues en este tema tan complejo que es la adaptación al cambio climático, muchas veces, pues se veía que no tenían recursos para poder afrontarlo. Entonces, de ahí surge la idea de tratar de facilitar herramientas para que estos municipios que igual tienen menos recursos para destinar en este tipo de cosas puedan avanzar también. Concretando, ¿dónde se desarrolla el proyecto? Bueno, pues el proyecto se desarrolla en los municipios de Amurrio, Balmaceda y Legaspi, en el País Vasco. Es un proyecto que tiene una dotación económica de 1.700.000 euros aproximadamente, de los cuales en torno al 59% están financiados, es una financiación de la Unión Europea. Proyecto hau, pasadan urtean hase zen, ya badanamo agu, urte bat proyectu honekin, eta, bueno, gutxi gora bera, esan egan esake, ba, diagnostikoa egin dugula. Eta irongo da, ba, 2.000, eta, eta, eta hogei arte. Proiektu honetan, gaude sartuta, alde batetik, koordinatzaile moduan, faktorzeo bi, eta gero, ba, dago ere gaiker, kreateli ekin, eta, Amurrioko, Balmacedako, eta Legaspiko udalak. Hauek gara, bueno, gara, ba, proiektuan, gauden, barteratzaileak. Baina, de alguna manera, como dixia, la problemática que nosotos veíamos era que esos municipios pequeños, igual non tenian tanto acceso a recursos para desarrollar este tipo de proiektos. Por iso planteamos como tres objetivos generales, por un lado, es adoptar soluciones sostenibles y aceptadas por la población, que eso os explicaré luego cómo se desarrolla el proiekto, por qué tiene importancia el que la población se integre en la toma de decisión, para la buena adaptación de zonas urbanas y las, digamos que los pueblos demostrativos eran Amurrio, Legaspi y Balmaseda. Además, pues comentar la complementariedad entre la iniciativa público y privada y poner al alcance de pequeños y medianos municipios las metodologías de priorización de adaptación. Esto viene ligado a lo que os decía que no solamente son los tres municipios que están, digamos, nos han hecho el favor de ser los pilotos, sino que además este proyecto tiene que servir para otros municipios que también quieran trabajar en este ámbito. Los objetivos específicos serían socializar la adaptación entre la población a nivel de barrio, identificar e incrementar la concienciación de los riesgos climáticos entre las personas, aumentar el conocimiento en los ayuntamientos en relación a este tema, adaptar e implementar metodologías de priorización y soluciones de adaptación en lo que trabajaremos en el marco del proyecto, que es justo una de las acciones que estamos llevando a cabo ahora, de tal manera que no se tenga que contratar una consultora externa para hacer un análisis súper complejo, sino que se trate de facilitar o simplificar los análisis de priorización para que los propios ayuntamientos tengan al menos un análisis previo para saber por dónde empezar. Implementar las soluciones de adaptación priorizadas, transferir el proyecto a municipios de la región, de España y de la Unión Europea, que esto es donde os decía que la idea es que este proyecto sirva para todos, no solamente para los municipios que están incluidos en el mismo, y finalmente monitorear y evaluar los impactos y soluciones de adaptación. Básicamente, los resultados finales que se van a obtener dentro del marco del proyecto, además de las metodologías y demás, va a ser un modelo de incentivos y testeo en Legaspi, en Amurrio se va a hacer un prototipo relacionado con infraestructura verde de Balmaseda, se va a hacer un prototipo de edificación resiliente con la reforma de un edificio del casco antiguo. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues aquí os pongo una secuencia que creo que con lo pequeñito que está no vais a ver mucho, pero bueno, básicamente es una secuencia de nueve actuaciones, de nueve acciones en las que vamos a ir trabajando a lo largo del proyecto. Estamos en la número 3. Como veis, estamos ahora mismo en la número 3, hemos hecho la 1 o la 2. La idea inicial fue, digamos, por eso decía que estamos como esta primera fase de diagnóstico, hicimos inicialmente un barómetro climático en los municipios, hicieron una serie de encuestas en los tres municipios para ver qué era lo que la gente opinaba. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de sacar son perfiles de cómo son las personas que viven en esos municipios para ver cómo adaptábamos posteriormente las diferentes acciones que se iban a desarrollar a lo largo del proyecto. Posteriormente, la actividad C2 estaba ligada a participación y difusión y en esta parte, teniendo en cuenta los resultados de la acción previa, lo que se hicieron son acciones participativas en las cuales ya se identificaba por parte de los asistentes cuáles eran las mejores opciones a plantear en el municipio. O sea, la idea era que las soluciones que se vayan a implementar no sean unas soluciones que una consultora propone sin más, sino que sean una propuesta participativa por parte de la población y que todos estén de acuerdo con esas soluciones. Ahora mismo, estamos trabajando ya en esas soluciones específicas de adaptación. O sea, digamos que esta parte lo que hace es recopilar toda la información que se ha desarrollado en la acción previa a C2 de participación y de manera técnica se ha estado desarrollando las principales soluciones priorizadas por la población. Luego tenemos otra acción que es la C4 de metodologías de priorización que la idea es, como os decía, que también hemos empezado con ella ya, la idea es que tratar de desarrollar una metodología simplificada para que un municipio cualquiera pueda coger la guía que va a salir de esa acción y pueda evaluar qué acciones son más prioritarias en su municipio en relación al coste-beneficio, en relación a criterios sociales y de ciclo de vida. De tal manera que la idea es dar una metodología lo suficientemente sencilla como para que cualquier municipio pueda priorizar las medidas que considera importantes para él. Después tendremos que, o sea, la siguiente acción sería la C5 que no la hemos empezado todavía, que tendríamos que empezar en este cuatrimestre. La idea, esto liga un poco con lo que se está hablando a la mañana, se hablaría de diseño de nuevos documentos normativos. En este campo lo que queremos hacer o lo que trata la actividad de hacer es dar unas directrices para ver cómo se puede incluir la adaptación en las diferentes normativas de documentos urbanísticos y normativas de edificación. Entonces, está muy ligado a toda la parte que se hablaba a la mañana de cómo incluir la adaptación en los PGU y demás. Posteriormente, la acción número 6 será desarrollar el modelo de incentivos y soluciones de financiación que será el proyecto piloto que se desarrollará en Legaspi. La C7 está ligada al prototipo que, como os decía, es la remodelación resiliente de un edificio en Balmaseda y la C8 sería el prototipo que se desarrollará en Namur en relación con infraestructura verde. Y la C9 está ligada a la transferibilidad de los resultados. Aquí he puesto otra serie de acciones que, lógicamente, por la estructura que llevan los proyectos live tenemos que hacer, que es el monitoreo de impacto de acciones del proyecto, eventos de networking, publicaciones técnicas y demás. Pero lo que más me interesaba era hablaros de la transferibilidad de los resultados porque creo que es muy interesante y que puede ser interesante para vosotros. Básicamente, además de que dentro del marco del proyecto hay planificados unos talleres de networking, la idea es que todo el trabajo que nosotros desarrollamos luego poder transmitirlo a los municipios. Entonces, lo que quería un poco contaros con esto es... Es que me he puesto nerviosa algo del minuto. Vale. Básicamente, la idea es que os podéis adherir a lo que es el proyecto, o sea, simplemente es comprometerse a que se va a venir a los eventos que se hagan y demás con la idea de que podáis replicar partes del proyecto en vuestros municipios. Entonces, nosotros, por ejemplo, a lo largo del proyecto tenemos diferentes eventos, el primero ya se desarrolló, pero la idea es que después de cada evento en el propio evento se trabajen metodologías y os expliquemos qué es lo que se ha hecho y cómo hemos ido avanzando y qué materiales y qué productos podéis utilizar y después de esos eventos tengáis una asistencia técnica por nuestra parte en la que, pues, mediante visitas, mediante llamadas telefónicas y demás, podamos resolver las dudas. De tal manera que los materiales que salgan del proyecto no se queden en una página web colgada así que, simplemente por pereza, no los descarguemos, sino que os ayudemos a poder empezar a utilizarlos. Y, básicamente, esa era la presentación. Me quedo aquí, ¿no? Sí. Y os animo a que os valíais que os va a hacer con los años productivos. Vale, bueno, parece clara que una oportunidad de trabajar en esto también puede ser atraer fondos europeos para poder desarrollar medidas en nuestros ayuntamientos. Bueno, el siguiente caso práctico que os queríamos trasladar es la aproximación de la adaptación al cambio climático en un municipio de tamaño medio desarrollado con, estimulado por la orden de subvenciones del departamento que financia la elaboración de planes de acción. En este caso, la intervención corre a cargo es doctora en ciencias y tecnologías marinas y máster de gestión integrado en áreas litorales por la Universidad de Cádiz. Trabaja en IDOM y, bueno, además de su amplia experiencia en riesgos costeros y en análisis de vulnerabilidad, entre otros proyectos, ha participado en el plan de adaptación de cambio climático de Sevilla. María. Bueno, a lo largo de la presentación que os voy a mostrar será relacionada con el plan de adaptación al cambio climático de Basauri. Comentar que la elaboración de este plan se encuentra actualmente en desarrollo, con lo cual los resultados que veremos son resultados preliminares. Bien, el municipio de Basauri lleva trabajando en la lucha contra el cambio climático en los últimos años. En el año 2010 firmó el pacto de alcaldes y alcaldesas y fruto de firmar esta iniciativa desarrolló el plan de acción para la energía sostenible con el fin de reducir la concentración de gases de efecto invernadero. A su vez, y al año siguiente, desarrolló el segundo plan de acción de la Agenda Local 21 y dentro de los ejes prioritarios de este plan se encontraba la lucha contra el cambio climático. Bien, el plan de adaptación al cambio climático pretende ofrecer nuevos conocimientos como, por ejemplo, son las evidencias de cambio climático que presenta al municipio y también realizar un diagnóstico asociado a la exposición vulnerabilidad y riesgo que presenta el municipio. También supone una herramienta para poder evaluar estos conceptos que acabo de mencionar, la exposición, la vulnerabilidad y el riesgo, y es una herramienta también para la sensibilización. Además, define una serie o pretende definir una serie de medidas que tengan potencial de ser incorporadas en políticas públicas. La metodología que se ha llevado a cabo para elaboración de este plan y que se está llevando a cabo consiste en dos fases diferentes. Una primera fase que conlleva realizar el diagnóstico y el estudio de riesgo asociado al cambio climático. Este diagnóstico consta de tres fases. La primera de ellas sería analizar las evidencias de cambio climático en el municipio. La segunda, caracterizar las proyecciones demográficas y socioeconómicas. Y, por último, sería el estudio del diagnóstico de la vulnerabilidad y el riesgo. Tras analizar este riesgo, se pasaría a una segunda fase que consiste en la elaboración del plan de acción. En primer lugar, para elaborar este plan se lleva a cabo la definición de un marco estratégico. Esto es definir la visión general, las líneas y los objetivos estratégicos del municipio. Tras ello, se propone un planteamiento y una selección de medidas. Una vez seleccionadas medidas, se lleva a cabo el desarrollo de las medidas y, por último, se define la monitorización y los mecanismos de coordinación. Comentar también que la participación es importante y esta tiene presencia en numerosas etapas, como son, por ejemplo, en el estudio del diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo, en la elaboración del marco estratégico, en el planteamiento y la selección de medidas y en el desarrollo de las mismas. La forma en la que han participado y están participando los diferentes agentes involucrados es a través de talleres participativos y mediante entrevistas estructuradas. Centrándonos en lo que es el análisis de riesgo, este se ha realizado en primer lugar llevando a cabo una definición de las amenazas. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues analizando datos históricos de las variables más representativas, como son variables básicas de temperatura y de precipitación y en base a datos de estaciones meteorológicas cercanas al municipio. Una vez analizado esos datos históricos, se ha llevado a cabo el estudio de las proyecciones climáticas utilizando las proyecciones que ha comentado esta mañana a Inara y haciendo hincapié principalmente en el municipio de Basauri. Tras ello, el equipo consultor ha definido una serie de amenazas y estas amenazas han sido validadas a través de talleres participativos. Para el municipio de Basauri, pues bueno, tenemos olas de calor, inundaciones fluviales, sequías y vientos extremos. En cuanto a la otra parte, pues en la definición de sectores, lo que se ha hecho es ver cuáles son los sectores representativos del municipio. ¿Cómo se ha hecho? Pues bueno, se ha realizado, el equipo consultor ha realizado una caracterización previa del municipio, ahí ha salido una propuesta de sectores prioritarios que son relevantes y nuevamente se ha llevado a cabo una validación a través de talleres participativos. Así que una vez que se han definido las amenazas y los sectores, se ha hecho el análisis de riesgo de dos maneras diferentes, de manera cualitativa y cuantitativa. La amenaza cualitativa nos ha permitido hacer un screening previo, una priorización para poder analizar de manera más detallada los riesgos en el municipio. Aquí tenemos la manera en la que se le realizó ese análisis cualitativo. Lo que se hizo fue combinar la probabilidad que presentan cada una de las amenazas y viendo las consecuencias que ejercen en cada uno de los sectores que fueron analizados. Ahí tenéis el nombre sector y receptor y es porque para cada uno de los sectores, como es por ejemplo la salud, se analizó la salud de la población. En otros casos, como por ejemplo en agua, pues bueno, o residuos, se analizó la gestión de residuos. Tras llevar a cabo y conocer esa combinación que he dicho de consecuencia y probabilidad, conocer ese nivel de riesgo, pues bien, lo que se hizo fue nuevamente mediante un taller participativo ver también definir ese nivel de riesgo para las diferentes amenazas que he mencionado anteriormente. Así pues, se seleccionaron aquellos sectores que presentaron un riesgo alto y muy alto y se llevó a cabo el análisis cuantitativo. La manera de realizar ese análisis cuantitativo fue elaborando índices de riesgo a partir de los indicadores que nos ha comentado a la mañana EFREM, utilizando la metodología que nos ha comentado como base. Estos indicadores son indicadores de exposición, de amenaza y de vulnerabilidad, que esta vulnerabilidad, como hemos visto a la mañana, es la combinación de capacidad adaptativa y sensibilidad. El resultado, pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de los resultados que hemos ido obteniendo. Son mapas de índices de riesgo para cada una, lo que se ha obtenido ha sido para cada una de las amenazas y para los diferentes receptores que fueron priorizados. Aquí tenemos la amenaza de olas de calor cruzando con el sector de la salud o el receptor de la salud de la población. Podemos ver que los colores rojos indican un nivel de riesgo alto y es debido a que en esas zonas se concentra la densidad de población, después en esas zonas el nivel socioeconómico es menor y también la superficie de zonas verdes es también baja, con lo cual su capacidad adaptativa de las zonas que veis reflejadas en color rojo pues es menor por esa menor superficie de zonas verdes. En cuanto al plan de acción, pues bien, si nos centramos en la propuesta que estamos desarrollando actualmente de las medidas esta se realizó en primer lugar llevando a cabo esa propuesta por parte realizándola por parte del equipo consultorio y a través de talleres y bueno, se obtuvo una serie de medidas a corto, medio y largo plazo. Tras esa propuesta lo que se está haciendo es talleres de priorización, talleres de participación para poder validarlos y poder priorizar esas medidas de adaptación. Ahí tenéis un ejemplo de uno de los talleres que se llevó a cabo. Por último, pues, bueno, por último, lo que se está haciendo a medida de manera simultánea con esa priorización pues es el desarrollo de las medidas de adaptación. Aquí os he traído tres ejemplos de las medidas de adaptación que se han ido observando. Entre ellas es mejorar la coordinación de las actuaciones desarrolladas en las diferentes áreas técnicas de la Administración municipal porque esta medida ha sido propuesta porque durante los diferentes talleres se ha observado que desde diferentes áreas técnicas del Ayuntamiento se están llevando a cabo acciones que trabajan en la lucha contra el cambio climático pero realmente no se tenía constancia desde las diferentes áreas técnicas que todas ellas avanzaban en el mismo camino. Otra de las medidas pues bueno, renovar e incorporar el criterio de cambio climático en el plan de emergencias municipal porque desde en una entrevista con el jefe de la policía municipal se vio la necesidad no solo de incorporar el criterio de cambio climático sino de renovar en sí el mismo o sea, renovar el plan de emergencias municipal ya que estaba obsoleto. Por último, pues bueno, una solución natural que es la incorporación de microclimas de agua. Como conclusiones y lecciones aprendidas pues bien, la elaboración que estamos realizando de este plan de adaptación se está llevando a cabo de manera simultánea con el plan general. Este hecho está haciendo que realmente exista una retroalimentación entre los dos planes. Gracias al plan general conocemos cómo va a avanzar o cómo va a ser el basauri de un futuro con lo cual podemos ver el efecto que ejerce el cambio climático en esa situación futura. comentar también que bueno, que el proceso que estamos llevando a cabo es un proceso iterativo basado en la integración multiagente. Esto es, a medida que avanzamos en el proceso tenemos talleres de validación que nos hacen volver hacia atrás para volver a reenfocar el proceso de adaptación. También, como he comentado, ha permitido la elaboración de este plan ha permitido poner en valor el plan por las diferentes áreas técnicas. Al principio, cuando estaban siendo convocadas las diferentes áreas técnicas del ayuntamiento, realmente veían que no tenían ningún tipo de participación o que no se veían reflejados y gracias a este plan estamos viendo que tienen un papel y que juegan un papel bastante importante todas las áreas técnicas del municipio. Por otro lado, además de ofrecer o de que se están definiendo diferentes soluciones naturales para el municipio, también se están poniendo en valor los servicios ecosistémicos que presenta actualmente el municipio. También, bueno, pues comentar que el estudio del diagnóstico de riesgos está basado en información pública y en metodologías que son totalmente reconocibles, con lo cual, este hecho hace que sean reproducibles. Si más adelante se quiera llevar a cabo o se quiera avanzar, pues bueno, se podría volver a utilizar la misma metodología. Es una metodología que está basada, está alineada con Mayor Sadat y con la herramienta que nos han comentado de Uda Alsharea. Por último, pues bien, que pretende, el plan de adaptación pretende estar, bueno, está en coordinación con otros planes como es el plan general que he comentado, otro proyecto de ciudades amigables que está llevando a cabo en el municipio y otros planes como son los de integración de la perspectiva de género en el espacio urbano. Con lo cual, además de lo que pretende o como conclusión final, pues bueno, no solo se pretende avanzar en la lucha contra el cambio climático luchando o avanzando en la adaptación, sino que lo que pretende es conseguir otros objetivos como es promover pues espacios amigables en el que se permita, bueno, espacios amigables en el centro urbano en el que se permita disminuir las desigualdades sociales y disminuir también las desigualdades de género. ¡Qué ricasco! Gracias María. El siguiente caso práctico no es un caso, son varios. Nos lo va a presentar Efraín, es el gerente de cambio climático y de la división de energía y medio ambiente de Gnalia. Su experiencia profesional la hemos citado antes. Entonces, bueno, aquí lo que nos van a trasladar es como hemos ido un poco aproximándonos al cambio climático en las tres capitales vascas, que no ha sido la misma aproximación, es una aproximación, parece que es raro porque hoy estamos hablando de intentar homogeneizar metodologías y cada ayuntamiento que sube ha utilizado una. Entonces, aquí ya se ve lo difícil que es homogeneizarlo, pero bueno, ver los diferentes enfoques yo creo que es enriquecedor y sobre todo los resultados que se están obteniendo. Muy bien, gracias Marimar. Como ya he hecho una introducción larga antes, esta va a ser más corta, tendría que estar Mayalen aquí, una compañera del equipo, pero bueno, pues hoy me ha tocado hacer doble T. Tecnalia es un centro tecnológico, es una fundación que hacemos I+.D., desarrollo y transferencia tecnológica y venimos trabajando desde hace, pues no sé, unos diez años en adaptación al cambio climático porque es un ámbito en el que se ha percibido la necesidad de innovar y de desarrollar nuevos enfoques, metodologías y nuestro papel está un poco entre medias de la academia y de la investigación más básica y la investigación aplicada y afortunadamente hemos tenido la suerte de poder acompañar o acompañarnos mutuamente en este caso con las tres capitales en proyectos de I+.D. que os voy a contar ahora y que normalmente han sido desarrollados en colaboración con otros centros ASTI, NAKER, BC3, pero también con empresas como Enea actualmente o Factor en otras ocasiones. Sí que después de la chapa metodológica de esta mañana contar el tipo de cosas que hacemos están ubicadas en esta secuencia que es analizar escenarios, modelizar impactos, es decir, cuál es la repercusión física del cambio climático, trabajar en torno a la vulnerabilidad y el riesgo, integrarlo en políticas y planificar especialmente y con énfasis en los temas de planificación territorial y urbana y desarrollar soluciones específicas o metodologías, o sea, soluciones específicas para dar respuesta a los retos del cambio climático que tienen mucho vínculo con la modelización de impactos que utilizamos para analizar la efectividad de las medidas. Es pertinente que lo mencione porque lo vamos a ver ahora en los diferentes casos y trabajos con los tres ayuntamientos que van a ser pequeñas píldoras de diferente tipo que pretenden tener una narrativa que en un minuto al final intentaré hilar. Casi todo el trabajo que hemos realizado con los tres ayuntamientos ha tenido incidencia en guías metodológicas, manuales, el de planeamiento urbanístico, el de planes de adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático con Vitoria, en el caso de Bilbao con Ramsés que es un handbook que está teniendo cierta repercusión a nivel europeo, Donosti con soluciones naturales y bueno, pues es parte del trabajo colaborativo que se realiza con ellos además de otras publicaciones científicas que bueno, pues no es el ámbito para mencionarlas. De forma muy rápida y si pasa a la transparencia, con Vitoria, Vitoria empezó por aquellos tiempos del Caigo Kitchen que hace ya unos cuantos años y se empezó trabajando con una aproximación semi-cuantitativa sin tener un volumen de información o saber cómo gestionar información, pero con un proceso interno muy colaborativo de gestión del conocimiento interno del propio ayuntamiento que permitió pues hacer una priorización de ámbitos de actuación basado en una metodología de elementos clave que bueno, tuvo su utilidad y sirvió de hecho para incidir en algunas cuestiones de vulnerabilidad y riesgo actual y futuro como por ejemplo en el ámbito de la salud en el que se ve un incremento de riesgo o de vulnerabilidad importante a futuro que ha repercutido en la realización de estudios específicos mapas térmicos de la ciudad análisis del efecto isla de calor para su integración en recomendaciones urbanísticas con zonas de clima urbano y criterios específicos en este tipo de fichas de desarrollos urbanísticos como uno de los trabajos que hemos realizado en colaboración en un proyecto también de innovación el resultado de Vitoria es que independientemente de que no se haya formalizado un plan de adaptación como tal se ha incorporado usando el palabra anglosajón de mainstreaming o transversalización o integración pues la perspectiva de cambio climático ese conocimiento generado en el proceso de discusión del diagnóstico que fue largo en políticas como el plan integral de ahorro de agua la infraestructura verde y la gestión de la biodiversidad el propio plan general la agenda 21 etcétera Andrés luego entiendo que dará algunas pistas al respecto ha habido un montón de proyectos detrás de innovación de I más D el propio Torte Caigo Kitchen la iniciativa la primera iniciativa de adaptación en ciudades de DG Clima que fue EU Cities Adapt en la que participó Andrés Berringurumena y es un elemento común pues bueno el aprovechamiento de recursos externos más que los por los propios recursos yo creo que por la catalización de los procesos que genera Donosti una aproximación similar a la que se ha presentado en Basauri que afortunadamente va siendo más común y que hace unos años no sé cuando se publicó hace un par de años ya el plan de adaptación o el diagnóstico un año y pico pues bueno esta aproximación espacial identificar patrones espaciales por unidades menores que identificaran esos puntos críticos en la ciudad asociados con la perspectiva de cadenas de impacto indicadores gráficas de visualización etcétera que no merece la pena profundizar o insistir en ellas muy similar a lo que se ha presentado a escala de la CAP pero a escala de distrito de barrio de hecho de unidades de unidades menores formalización de un plan comisión de adaptación una aproximación más formal acompañada también de determinadas apuestas las soluciones basadas en la naturaleza con dos proyectos muy interesantes que hemos desarrollado en torno al mapeo de potencial de despliegue de soluciones naturales que está incluido en la guía de soluciones naturales de Udalsarea y el análisis a escala de distrito a escala de edificio de la efectividad de medidas de adaptación con determinados vectores asociados al cambio climático como es gestión de escorrentía o confort y estrés térmico con herramientas de modelización de escala de micro que lo que permiten es identificar la efectividad y el beneficio de determinadas propuestas de adaptación o alternativas de diseño urbano en este caso otro elemento importante en Donosti es mi interpretación luego Ana que me corrija es el foco por las infraestructuras las infraestructuras críticas que desde otra perspectiva se está trabajando también con Tecnum en este caso una aproximación mucho más analítica análisis espacial para poder identificar por criterios de proximidad factores de riesgo asociados a la interdependencia entre diferentes infraestructuras también con una aproximación innovadora que alimenta el propio diagnóstico territorial en unidades menores barrios y distritos del ayuntamiento formalización e innovación al mismo tiempo por resumirlo de alguna forma aprovechando recursos como Berrín Gurugena Climatec Ecoinnovación del Peceti o proyectos europeos como el que contaba Cinta Bilbao de forma muy rápida un poquito después de Vitoria pero y de una forma mucho más exploratoria sin una intención clara se animaron a participar en proyectos europeos en este caso era FP7 séptimo programa marco para empezar a ver qué es esto del cambio climático qué efectos tiene de qué estamos hablando hacer ejercicios un reto mucho más importante el mapa de clima urbano y del efecto isla de calor de toda la era metropolitana con incidencia en calidad del aire ejercicios relativamente sofisticados a nivel de modelización pero acompañados también de un análisis de microescala de efectos del cambio climático incidencia del diseño urbano en estrés y confort térmico o incluso comparativa de alternativas de diseño desde una perspectiva de efectividad y coste efectividad de soluciones de soluciones naturales que fueron proyectos de investigación y que no han tenido no tuvieron en su momento más incidencia que la curiosidad exploratoria de empezar a ver qué era esto del cambio climático por ejemplo en el caso de la efectividad no la solución acumulativa es la más costeficiente porque los ratios de temperatura son similares en una que requiere menos inversión después un avance en nuevos proyectos europeos hacia una sistematización más clara de los análisis de vulnerabilidad y riesgo con algunas decisiones críticas en el contexto de proyectos europeos como que la escala distrito-barrio no es suficiente y que queremos una resolución mucho mayor de 50 metros análisis realizados con ese grid mucho más detallado con las implicaciones que tienen en tiempo recursos y esfuerzos pero que sirven también para orientar determinada toma de decisiones como aventurarse a estudiar los efectos de amenazas combinadas es decir subida del nivel del mar escorrentía superficial inundación fluvial en y sus efectos combinados también infraestructura de transporte y saneamiento integración en el planeamiento urbanístico estoy terminando integración en el planeamiento urbanístico si conocéis el avance del plan general ya incorpora alguna de esta cartografía que os he señalado antes y se está haciendo un esfuerzo para que la aprobación inicial incorpore algunas cuestiones que pueden ser relevantes y luego mirando al futuro con aproximaciones más sofisticadas en el contexto de proyectos europeos para incorporar el concepto de planificación flexible que se ha mencionado en varias ocasiones el diseño de hojas de ruta flexible y pathways que se denomina en inglés con una aproximación de costes de análisis de alternativas que bueno pues pueden ser resultados interesantes que de hecho con Miquel que no sé creo que no ha venido esta tarde aunque iba a pasar por aquí presentamos la semana que viene en Bruselas emprendimiento innovación papel ejemplarizante co-creación de soluciones con diferentes actores públicos privados investigación academia trabajo en red multiagentes multiescalas multicompetencias progresividad evolución paulatina continuidad flexibilidad la anticipación como un ámbito de oportunidad e de innovación e de mejora que genera sinergias con otras políticas y en definitiva que plantea un marco de co-beneficios pues que no cuesta tanto trabajar en adaptación aunque se haga con diferentes enfoques avanzando en una misma dirección gracias bueno hablando de co-beneficios el siguiente caso práctico para nosotros es un claro co-beneficio porque vamos a participar en colaboración ayuntamientos vascos con ayuntamientos navarros en la segunda fase de este de este proyecto Maribel Gómez nos va a exponer cuáles han sido los resultados de un proyecto de adaptación adapta al urbanismo al cambio climático yo creo que es el eslogan del proyecto EGOQI Maribel Gómez es arquitecta urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ha trabajado varios años en el CRANA en el Centro de Recursos Ambientales de Navarra y ella ha sido la coordinadora del proyecto EGOQI y va a ser la coordinadora de la segunda fase del proyecto EGOQI 2 así que Maribel muchísimas gracias Marimar Iove escarricasco por la invitación a la red NELS que es la red navarra de entidades locales hacia la sostenibilidad que es la entidad equivalente a dolsarea 21 en Navarra y bueno pues que me ha tocado digamos ha recaído en mi la responsabilidad de explicar el proyecto pero es un proyecto ejecutado por nuestra red bueno el objetivo de EGOQI efectivamente ha sido reducir la vulnerabilidad de las entidades locales navarras frente a los cambios climáticos o al cambio climático a través de la integración de criterios de adaptación en el planeamiento urbanístico planificación local porque como hemos visto pues debemos entender el planeamiento urbanístico dentro del conjunto de políticas y de planificación local bueno ha sido un proyecto en el que han intervenido distintas entidades y es relevante contarlo porque bueno pues al final es intención o es en parte promovido por el gobierno de Navarra el empezar a incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación tanto territorial como urbanística en todas las escalas dentro del marco del paraguas de la hoja de ruta de cambio climático de Navarra que se elaboró en el año 2016 y bueno pues en cuyo paraguas se está trabajando la adaptación al final la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto la asume la red NELS porque bueno pues es un proyecto que trabaja el planeamiento general que es una competencia municipal y por lo tanto pues era lógico que fuera desde esa escala administrativa desde donde se llevará a cabo el proyecto al final lo hemos llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Biodiversidad ahora dentro del Ministerio de Transición Ecológica hay cuatro ayuntamientos piloto que ahora explicaré cuál es su papel en el proyecto que es fundamental porque son los que al final han llevado el peso del trabajo han hecho una revisión de planeamiento urbanístico autoimpuesta para facilitar el aprendizaje para el conjunto de Navarra hay una colaboración por parte de Lursareana Subinsa que es bueno la agencia navarra del territorio de la sostenibilidad que nos apoya a la red NELS y una ayuda técnica fundamental y metodológica por parte de Tecnalia en concreto de Frenfeliu y de Gemma García Blanco que anda también por aquí que nos han hecho pues bueno el apoyo técnico metodológico y el acompañamiento esa imagen era de la firma del convenio porque todo esto había que ponerlo en orden y saber quién es quién y bueno pues establecer una colaboración fructífera los municipios fueron seleccionados bueno se les propuso y aceptaron de manera que no es una selección a dedo sino que había que implicarse fuertemente y por lo tanto pero bueno lo interesante es que conseguimos que fueran cuatro municipios que estuvieran localizados en las cuatro zonas climáticas distintas identificadas en Navarra y con una situación bueno pues también tipológica o con unas diferencias tipológicas que hacen que todos los resultados puedan ser transferibles al conjunto este al final era el objetivo era llevar a cabo un trabajo que sirviera para después trasladar incluso estaban en momentos de tramitación de planeamiento distintos nuestra EMOT es la estrategia de modelo de ordenación territorial y el PUM lo que llamamos PUM por aclarar las siglas es el el plan urbanístico municipal en conjunto forman el plan general municipal que es lo que finalmente se aprueba de manera definitiva y es el instrumento de ordenación del territorio del término municipal completo en nuestra comunidad bueno como decía son municipios con tipologías distintas y localizados en distintas zonas Corella el que está más al sur pues tiene un único núcleo de población compacto denso con dificultades para incorporar pues infraestructura verde en el momento actual sin embargo muy contenido en cuanto a su crecimiento magnífico desde la perspectiva de la sostenibilidad integral porque no se ha extendido en mancha de aceite un territorio agrícola grande productivo interesante elementos patrimoniales también que se pueden poner en riesgo un patrimonio barroco que hay que conservar elementos naturales y bueno algunas características en ese sentido singulares e interesantes para trabajar determinadas cadenas de impacto que al final es una de las cuestiones que hemos hecho ¿no? Esteríbar el más al norte un valle cerrado atlántico pirenaico en sus dos vertientes con núcleos pequeños dispersos integrados en una vegetación boscosa productiva y fuerte con un enganche con la comarca de Pamplona con una urbanización que se les escapa un poco de tamaño y de escala que está muy cercana a la capital con un río que se larga que suministra agua a toda la comarca de Pamplona a través de un embalse que está en el propio municipio y que ha tenido episodios de inundación el valle a ser muy cerrado también ha tenido episodios de deslizamiento de laderas de pérdida de riesgo en las infraestructuras y bueno y algunos elementos que también hemos considerado en el planeamiento o han considerado los técnicos municipales y los equipos redactores de planeamiento pues usos que bueno pues que hay que controlar en la ribera del río por ejemplo el municipio de Noa en Valle del Orz que también pertenece a la comarca de Pamplona pero que pertenece a la comarca está como enganchado a través de su núcleo principal pero luego pues es un valle también agrícola extenso encerrado entre dos sierras una de las cuales al ser ladera sur tiene vegetación mediterránea y la otra al ser ladera norte vegetación atlántica todo esto lo voy contando porque no nos va a dar tiempo a explicar el análisis de vulnerabilidad pero para que veáis que hemos tenido un panorama interesante en cuanto a bueno pues a todas las circunstancias que se pueden dar en municipios navarros en este caso pues con una tradición en relación al interés por el cambio climático a la jardinería a lo verde pero entendido bueno a la agricultura ecológica que ha sido muy fructífero a la hora de proponer medidas relacionadas con el medio natural y el medio rural Villa Tuerta por último que está en la zona media un poco a caballo entre el clima sur mediterráneo y bueno y acercándose al Atlántico un núcleo más pequeñito único también pero con una fuerte ligazón con la cabecera de comarca que es Estella y por lo tanto con un polígono industrial enorme tanto es así que es su superficie es tan grande como el propio núcleo de población y con unos episodios recientes de inundación pues muy fuertes ¿cómo ha sido el proceso? bueno pues como desde el comienzo y además teníamos muy poco tiempo un proyecto de 10 meses un curso exactamente de septiembre a junio desde el comienzo se quería implicar a todos los agentes que trabajan en el planeamiento urbanístico en Navarra se inició por iniciamos el trabajo por un curso de formación que fue intenso en el que ya se iniciaron unas dinámicas de participación agrupando a las personas que participaban de la administración foral de administraciones locales cargos electos técnicos y equipos redactores de planeamiento profesionales externos los juntamos a todos y les bueno y les hicimos trabajar ya los diagnósticos de vulnerabilidad de los municipios piloto con los que íbamos a trabajar de manera que bueno pues esa dinámica ya fue un prediagnóstico participado entre todos los agentes fueran o no de esos municipios concretos después ya nos fuimos a trabajar en concreto con cada uno de los municipios y se hizo un proceso tutorizado que dirigió Efren en el cual bueno pues hemos ido haciendo talleres concretos en cada uno de los municipios para identificar sus propias problemáticas y proponer medidas y después hemos hecho también reuniones en el departamento de medio ambiente en las que ha estado presente la directora de ordenación del territorio y paisaje y otros técnicos para que todo lo que fuéramos haciendo fuera ya un aprendizaje para todos la metodología que hemos seguido pues es la metodología que trasladada desde Tecnalia está en la en la guía de adaptación al cambio climático a escala local de la oficina española que elaboraron ellos como técnicos y que se basa a su vez en el enfoque del quinto informe del grupo intergubernamental de cambio climático que hemos visto antes ¿no? de relacionar o establecer el nivel de riesgo a partir de la relación entre amenazas y sistemas naturales y humanos expuestos y su propia vulnerabilidad su sensibilidad y su capacidad adaptativa siguiendo esa metodología pues hemos ido trasladándola pero desde el enfoque urbanístico en cinco fases en las que siempre hemos trabajado porque además trabajaban urbanistas para incorporarlo en el plan general municipal o sea no ha sido un análisis genérico sino enfocado a la ordenación urbanística de manera que bueno pues primero hemos hecho una introducción y descripción del municipio en relación con el territorio y el clima trabajando no me meto en las tablas porque es un poco complejo bueno medio natural y rural medio urbano sociedad y gobernanza suministros y demandas esto quizá se nos iba o pensábamos al principio que salía fuera de los márgenes del plan general pero en realidad luego hemos visto que es una gran ventaja haber pensado con una mente más abierta porque hemos comprendido que es muy importante integrar las políticas de planeamiento con todas las demás hemos hecho un análisis de tendencias y proyecciones climáticas pues en base a los datos que teníamos proyecciones de Ateca y estaciones meteorológicas de Navarra hemos hecho una justificación y selección de cadenas de impacto que hemos resumido en tablas de síntesis fijándonos principalmente en la relevancia de los fenómenos en cada uno de los municipios y en las posibilidades de actuación no solo intrínseca sino también desde la perspectiva municipal ejemplo pues la relevancia por ejemplo de las olas de calor en el municipio de Corella en el que tenemos un núcleo compacto denso con un tejido urbano con poco verde poca aireación pues es más relevante que en el municipio de Esteribar que hemos visto que son núcleos dispersos pequeños ventilados y cercanos a masas boscosas pero la posibilidad de actuación a lo mejor en Corella también se ve limitada aun teniendo esa problemática pues porque requiere la regeneración urbana por ejemplo requiere mucha inversión depende de otras administraciones bueno pero eso también nos ha dado el juego de pensar en qué es lo que tenemos que demandar a la administración foral es decir que bueno se ha trabajado desde muchas perspectivas y hemos comprendido muchas relaciones que a lo mejor sabíamos pero que teníamos algo dispersas se ha hecho finalmente bueno finalmente casi un análisis de vulnerabilidad y riesgo aplicado a cada una de las cadenas de impacto que se han priorizado este es un ejemplo hemos hecho mapas que han sido más o menos técnicos porque hemos trabajado deprisa estableciendo bueno pues esas tablas en las que la amenaza la exposición la sensibilidad la cualidad adaptativa nos daba al final un nivel de riesgo hemos trabajado bastante a juicio experto no hemos utilizado bueno pues datos porque no tenemos no tenemos tampoco escenarios como tenéis aquí entonces ha sido un poco bueno pues lo que nos ha salido y ahí pues veis en rojo colegios residencias de ancianos plazas especialmente duras otro ejemplo de un mapa un poco para que veáis como al final pues hemos sido capaces de poner realmente mapas que se han trasladado al plan general pues un análisis de riesgos por ejemplo después también lógicamente hemos llegado hasta las medidas de adaptación estableciendo en qué instrumentos plan general y sus derivadas con qué mecanismos y cómo se tenía que hacer la ejecución de esa medida hasta llegar al final hasta poder realmente ejecutarla voy a pasar muy deprisa en el medio natural y en el medio urbano no nos hemos dejado en ningún momento no hemos trabajado solamente en medio urbano porque además habéis visto son municipios a veces muy pequeños en el que el medio urbano no es lo fundamental que lógicamente afecta a la salud de las personas y hemos trabajado hasta llegar a las soluciones finalmente ¿qué ha pasado? pues que hemos sido capaces de realizar una propuesta de instrucciones técnicas de planeamiento que ya no voy a explicar porque estoy fuera de tiempo que hemos trasladado a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que la estudie y como consecuencia de este proceso del cual hemos ido informando quiero decir los municipios ya están al tanto pero bueno les falta llegar a tener ahora una digamos una bueno pues una orden de ponerse a hacerlo ¿no? pues eso es lo que se pretende con este elemento regulatorio digamos bueno muchísimas gracias Carricasco Ivonne Galarraga que como todos los componentes las personas que componen esta mesa tiene una amplia experiencia que voy a recortar por temas de tiempo Ivonne Galarraga es doctor en Economía del Medio Ambiente por la Universidad de Vaz entre otras cosas ha sido viceconsejero de Medio Ambiente de Gobierno Vasco vicepresidente de IOVE y miembro del Consejo de Administración de EVE y desde el junio de 2009 es investigador en BC3 desde 2017 compagina esa labor de investigación con la dirección de una empresa que también trabaja en materia de cambio climático asociando los euros al cambio climático porque es una barrera siempre ha sido una barrera y nada os dejo con Ivonne si soy capaz de cerrar esta presentación y abrir la de la de Ivonne que estaba aquí que estaba fuera bueno me toca el último en una sesión justo después de comer fuera de tiempo espero que consiga captar vuestra atención y que no os durmáis Escarri Casco convida a Penagatik nere aurkespen a castellas en ingodut transparentes a castellas daudelaco y tagurelana ingles y seguit en dugulaco o dun cristo leo a do cat en scutche o dun castellas en ingodut a listo decía que voy a hacer en castellano la presentación lo primero que quería hacer es presentaros el equipo en BC3 hacemos temas de adaptación sobre todo para dos cosas una para insistir en la idea de que principalmente hemos sido gente del mundo de la economía porque hemos empezado a trabajar en esta materia pero tenemos mucha gente de otras disciplinas como ingeniería o biología que también digamos están aportando otras aproximaciones y además para insistir la segunda cosa en que hay dos compañeras aquí del BC3 Marta Lazabal y Esti Sanz porque como me voy a dejar muchas cosas probablemente sin contar para que luego os animéis a acercaros a ellas y preguntarles porque ellas son las que han liderado parte de los trabajos que voy a contar ahora bueno dicho eso yo las cuatro cosas las cuatro ideas que quería que quería avanzar hoy es una hablar de los análisis de riesgos del cambio climático y aquí quería hablar de los eventos de baja probabilidad y gran impacto porque hemos hablado todo el rato de que la probabilidad la multiplicas por la consecuencia o por el daño y que solo te preocupas de aquello que es más probable o que genera más daño y eso en el sexto informe en las debates se está viendo el sexto informe del IPCC es una aproximación que entendemos que es incompleta ¿por qué es incompleta? porque nos preocupa muchísimo todo lo que es improbable todo lo que son eventos extremos porque si no acabamos haciendo infravaloración de riesgos y ese es el tipo de enfoque que nosotros queremos aportar con las metodologías que trabajamos entonces esa es la primera idea que os quería transmitir la segunda cosa es si hablamos de gobernanza del riesgo si hablamos de que la gente tiene que participar de que hay que hacer digamos involucrar a todos los agentes de interés en planes de adaptación lo primero que tendremos que hacer es informar y ser capaces de que esa gente o que esas personas que tomamos parte de esos procesos entendamos las cosas y una de las cosas más difíciles de entender en nuestras disciplinas es el riesgo sabemos que el riesgo cero no existe pero cuánto riesgo es aceptable asumir cuánto riesgo queremos asumir en nuestros municipios contestar esas preguntas no es fácil y entonces muchas de estas aproximaciones de las metodologías que hemos visto nos ayudan pero entendemos que es digamos que es muy muy importante que seamos capaces pues no lo sé yo suelo decir a veces de traducir muchos de estos impactos físicos en otro tipo de impactos para que podamos acercarlo a un lenguaje de otro tipo de agentes que no están acostumbrados a hablar de riesgos normalmente cuando hablas de riesgos son unos técnicos los que dicen no el riesgo aceptable en temas de inundabilidad es un periodo de retorno de uno de cada 100 años o cada 500 y los que me conocéis sabéis la anécdota de la famosa inundación cuando me compré yo un piso que si no os la contaré porque siempre dicen que en toda buena ponencia te cabe una anécdota que básicamente es me compro un piso me pregunta mi suegro si he tenido en cuenta que estoy cerca del río le digo que sí que soy muy listo que he mirado el plan de prevención de inundabilidad y que estoy en periodo de retorno uno cada 500 años y tres años más tarde tuve la inundación ¿qué probabilidad tenía yo de que me cayera eso? uno entre 500 y dices ¿qué me va a caer? me cayó y tuve que caer la razón al suegro bueno pues eso es lo que me preocupa a mí o sea cuidado con las probabilidades tenemos que estar preparados para lidiar con los eventos extremos algunos ejemplos voy a dar datos de por qué es importante hablar de eventos extremos luego hablar de planes de adaptación nos preocupa mucho que hagamos los planes bien que pensemos hay un montón de herramientas pero además de usar las herramientas y que hagamos bien la planificación nosotros le damos muchas vueltas al bueno ¿y cómo medimos si los planes están siendo efectivos? ¿realmente están funcionando? ¿se están implementando bien? uno segundo aunque se implementen bien ¿sirven para lo que creemos que o para lo que han sido diseñados? eso es algo que nos preocupa también y queremos contestar y último ¿sirven también? ¿están alineados con esos riesgos que hemos identificado al principio? esas son las preguntas de las que quería daros unas pinceladas unas ideas hoy las primeras cosas las primeras tres cosas están más relacionadas con aumentos de nivel del mar simplemente porque es lo que sabemos modelizar es una modelización muy compleja lo que está detrás de todo esto cuyo uso de resultados entendemos que puede ser sencillo la modelización me la voy a saltar lógicamente pero quiero ver si los resultados y lo que os proponemos como metodología tiene sentido o no la parte de adaptación nosotros lo hacemos hemos adaptado hemos trabajado digamos estas metodologías a escala local regional y nacional el Region Sadat por ejemplo está utilizando una de las metodologías que desarrolló Marta para medir la efectividad y la credibilidad de los planes de adaptación que no solo es que tienes que hacer un buen plan sino que todos los agentes se tienen que creer que vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer eso es algo que también nos preocupa y todo ello en un contexto de incertidumbre hemos hablado de incertidumbre un montón esta mañana y permitirme que haga un ejemplo y un recordatorio a mí me sirve un montón para entender y hacerme una idea de lo que los demás pueden estar entendiendo cuando hablamos de incertidumbre suelen decir y lo dice una compañera nuestra Lisa que hoy no está aquí pero quería haber venido también que el término científico es incertidumbre que lo que la gente piensa que es incertidumbre lo que la gente entiende es ignorancia estos científicos no tienen ni idea de lo que va a ocurrir y como no tienen ni idea te abre un abanico de posibilidades y lo que nosotros queremos decir desde la investigación es que hablamos de rango de posibles resultados y eso es la incertidumbre entonces tenemos que vivir con ello hemos visto este tipo de gráficas si piensas en medias y das datos medios irías por aquí pero lo que queremos decir es no, no esto es muy poco fiable porque puede ocurrir todo esto todos estos diferentes escenarios son posibles que ocurran por lo tanto podemos tomar decisiones en un contexto en el que te dicen puede ocurrir cualquier cosa de aquí hasta aquí pues la respuesta es sí lo hacemos todos los días en mogollón de ámbitos de nuestra vida solo que en este caso estamos hablando de plazos temporales mucho más largos y de impactos mucho más severos pero la mecánica digamos de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones puede ser exactamente la misma entonces hay métodos que incorporan incertidumbre que nos permiten pasar de esos rangos que acabábamos a decidir todas estas curvas que también hemos visto algo de esto antes estas curvas que son muy chulas pero que a mí también me cuesta un montón entenderlas lo que me está diciendo es cómo se distribuye la probabilidad de los daños por ejemplo y qué es lo que hace el IPCC qué es lo que hemos hecho tradicionalmente todos los economistas fijarnos en esto lo más probable es que el daño sea esta media el daño esperado va a ser tal pero es que este dato no nos preocupa lo que nos preocupa es este qué ocurre si todo va mal y permitirme que use otro ejemplo que le he robado a mi colega Lisa utilizando la misma curva como media los que estamos aquí estáis en esta altura algunos estamos por debajo son unos bajitos pero nos preocupa son estos son los grandudiones son qué pasa si las cosas salen mal y desde el punto de vista de análisis de riesgo esa es una idea que complementa mucho digamos el enfoque a la hora de hacer la planificación pensar en términos de cuánto riesgo es lo máximo que podríamos aceptar si todo va mal que es el mismo enfoque que utilizan las grandes empresas antes de hacerse de decir una inversión gorda si te vas a jugar la viabilidad de tu empresa quieres saber oye y si todo va mal qué bueno dicho eso nosotros lo que hacemos es traducir esos datos físicos que han estado comentando ante los compañeros en datos económicos ¿por qué? porque nosotros como buenos economistas es lo único que entendemos datos económicos y generamos este tipo de curvas y si estos son daños este caso es Nueva Orleans ¿y por qué os pongo el ejemplo de Nueva Orleans? bueno primero porque hicimos un estudio muy chulo para 136 ciudades tenemos otro muy chulo para 600 ciudades europeas en las que están Donosti y Bilbao pero os pongo Nueva Orleans porque los daños con los que se hacía la planificación eran estos lo que os he dicho el IPCC vamos a las medias ¿qué ocurrió cuando el Catrina? esto por eso insistimos en que esto complementa mucho la fotografía del análisis de riesgos que hay que hacer ya hay una serie de medidas de riesgo de indicadores que se pueden calcular esto sería esto no es más que el percentil 95 y esto es una media de los daños aquí preguntándote cuánto daño cuánto sería el máximo daño que podías aceptar en caso de algo improbable pero que fuera un evento extremo muy fuerte te puedes aproximar muy bien a lo que sería tu nivel aceptable de riesgo ¿vale? esa es la idea que os quiero transmitir y voy un poco rápido un árbol relativamente sencillo por ejemplo en términos de PIB de la ciudad en términos de porcentaje del presupuesto todos los datos físicos que se han presentado de olas de calor de inundabilidad todo eso se puede traducir a esas curvas de daños se puede ver qué es lo que ocurre en los eventos más extremos y se puede preguntar oiga la ciudad de Donosti la ciudad de Bilbao cualquier ciudad ¿podría usted aceptar un daño equivalente al 1% del PIB de su ciudad al 10% del presupuesto? pon la cifra que quieras si la respuesta es no eso significa que para el año 2020 usted tiene que tener el plan de adaptación funcionando y además que sea efectivo ¿vale? porque ya hemos calculado cuántos son los daños y la respuesta es sí bueno ¿hasta dónde vamos? ¿a qué nivel subimos? ¿a qué nivel de riesgo podemos llegar? y esto es lo que entendemos nosotros que es lo primero que tendría que responder los grupos de interés cuando se hace un plan de adaptación ¿cuánto es el nivel de riesgo aceptable? el riesgo cero no existe y el riesgo y reducir el riesgo es muy caro lógicamente hay que buscar un equilibrio ¿cuál es ese equilibrio que queremos? dicho eso podemos hacer este tipo de cosas podemos coger y decir mira estas ciudades del mundo dependiendo de diferentes niveles de riesgo pues tendría que empezar la adaptación en diferentes años o sea puedes utilizarlo para saber cuándo tienes que tener tu propio plan o las medidas de tu plan funcionando y que sean efectivas para realmente adecuarte al riesgo al que te enfrentas hablaba de Euskadi y de Bilbao esto es un ejemplo cogimos unos datos que se generaron nada más por cierto en un proyecto que participaste vosotros también Ramses que se publican en Nature que nos dicen a tanto subir al nivel del mar tanto daño le metemos escenarios climáticos y vamos a calcular lo que ocurre en los extremos si vas a Bilbao y coges los daños como media estás hablando de 40 millones si vas a los eventos extremos casi se lucas este es el dato que a nosotros nos parece relevante este es el dato de las inundaciones de los eventos extremos para los que no estás normalmente preparado ¿vale? lo mismo para Donosti la media es un dato muy importante la media no nos da la fotografía completa y lo que nos preocupa desde el punto de vista de la gestión del riesgo es lo que ocurre en las colas de la distribución de los eventos decía ¿cómo medir? ¿cómo planificar? otra de las ideas se quería transmitir pues hemos hablado de credibilidad esto es un marco conceptual que luego va asociado a una batería de indicadores que lo que hace es decir bueno ¿qué significa que un plan de adaptación esté bien hecho? y aquí entramos en una discusión Marta y yo si hay que decir planes que son efectivos o planes que son exitosos no sabemos muy bien qué ha pedido ponerle pero ¿qué es que un plan de adaptación esté bien hecho? bueno pues hay una serie de componentes entre los cuales está la credibilidad está en la participación está el que realmente se hayan tenido en cuenta un montón de instrumentos que nos lleva a una batería de 50 métricas que es lo que hemos propuesto para Regions Adapt para que se pueda o bien utilizar a priori todos estos indicadores para decir oye ¿estoy teniendo en cuenta todo lo que debería tener en cuenta a la hora de hacer adaptación? o para medir y después decir oye ¿qué tal está funcionando mi plan de adaptación? o ¿cuánto decreible es mi plan de adaptación? esto que al final es una matriz que no refleja para nada todo el trabajo que hay detrás porque como os podéis imaginar hay muchísimo trabajo bueno pues es recoger lo que en la literatura científica se viene diciendo en los últimos años de lo que es importante y cómo se hace un buen plan de adaptación y por último la misma idea con la idea de alinearse al riesgo o sea nos interesa mucho que los planes de adaptación que hagamos sean planes que son efectivos o son exitosos o están bien hechos pero que además responden a esos riesgos que realmente estamos enfrentando y que lo podamos evaluar de manera que podamos ir ajustando la planificación y esto son cuatro pinceladas que os quería lanzar de las ideas que hacemos en el BC3 hacemos muchas más cosas muy relacionadas con la cuantificación de daños porque entendemos como os decía que tanto el riesgo como los daños físicos si los traducimos a indicadores como económicos pues hay un porcentaje de la población que lo puede entender mejor y que además encaja muy bien con el lenguaje de quien tiene que hacer los presupuestos a final de año y por lo tanto es otro idioma más que nosotros creemos al que hay que traducir todos estos datos para hacer estos planes como decía bien hechos y muchas gracias que ricas aplausos 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 y Gracias.